Yo soy Natalia Jiménez, nacida en Jaén, en Andalucía, y emigro hace nueve años aquí a Cataluña, y aquí es donde he desarrollado mi trayectoria artística. Soy bailarina y también soy creadora, y mi trabajo está enfocado en la colaboración artística, con artistas de otras disciplinas, música, artes plásticas, con otros creadores independientes también de la arte escénica, y también enfoco mi trabajo en que sea una manera de cambio social, es decir, de transformación social. Yo creo que es necesario que vayan en paralelo una formación académica donde hay una filosofía del centro, cual se vuelve centra, pero siempre hay que haber una inquietud autodidacta por parte del artista o de cualquier persona. Y Amla Yen es como, tienes un referente, pero está siempre a ramificar y pude agafar a otros referentes, o sea que debe haber como un pensamiento crítico por parte del artista de qué eliges, y elegir y que esto sea, te den la posibilidad de eso, elegir tu camino, ¿sabes? No sea sentirte atrapada y formar parte de esta escuela o institución, sino siempre apuesto por, vale, este es el lugar donde me están dando la posibilidad de formarme, pero siempre a tener opción de elegir. Ser cada vez más, cuanto más me desarrollo, siento que el mapa de ideas, de cosas que puedo hacer son más complejas. Entonces, para mí, al lugar al que quiero ir es lo más sencillo, es decir, a profundizar, a realmente filtrar y quedarme con algo muy pequeño, muy sencillo para poderlo desarrollar. Pero ahora, Matés, entiendo que como, o sea, me siento joven en ese sentido, con muchas preguntas, pero creo que me gustaría afinar, ir cada vez más al fondo del interés, de qué significa, o sea, encontrar el por qué hago arte, importante, y que esto sea un medio de comunicación. O sea, yo hasta ahora, UEFET, pero siempre entendiendo que, bueno, no hay ningún tipo de lujo en, o sea, siempre tengo una forma de vivir que tiene una incertidumbre, es decir, que cada vez que tengo un proyecto ya estoy pensando en el otro, o sea, siempre estoy trabajando, porque siempre tengo que estar generando. Ahora la situación está muy jodida, un montón de espacios están cerrando, ya ni siquiera es la frase de, por amor al arte, porque amor le tenemos, pero es ya como, actuar gratis, y dice, bueno, quizá la revolución es dejar de hacer, o hacerlo en lugares donde, bueno, no se especula con el arte, porque al final es una especulación también. Ya te piden que, o sea, se da por hecho, o sea, al final no hay dinero, pero te hacen una convocatoria donde la escribe todo el mundo súper bien y te dicen, ay, mira, necesitamos el artista, buscamos propuestas donde no pagaremos, o sea, te dicen en toda la cara, pero muy bien escrito, que no te van a pagar. No estamos resignándonos, no hay resignación, y esto lo digo específicamente de aquí, por ejemplo, de Barcelona, de lo que se está generando. Pero igual, sí, están cerrando muchas cosas, hay menos oferta, y la posibilidad de salir, bueno, es una cuestión, te puedes ir fuera porque está mejor la situación, pero yo, de momento, eh, están bien las dos opciones, hay gente, hay gente, yo creo que faría lo mateixa, jajaja, sí, sí, es que no, yo creo que sí, o sea, quizá, si, si pudiese dirme lo mateixa, me diría, tranquila, que todo está arriba, jajaja. Gracias. Gracias. Gracias.